Y un día volvió Macri, un día, ayer, volvió el PRO. Y esto sirve para emprolijar. El neoliberalismo emprolija la política argentina. Seguramente, y lo veníamos diciendo, los sectores económicos, que son todos los poderosos, apoyan a mi ley. Lo que pasa es que mi ley no le da todas las garantías, siendo muy buen empleado. Y entonces fue buscando su lugar. No es que gobernó detrás de mi ley Macri. A Macri eso no le convenía hacer, gobernar entre las sombras. Él tiene aspiraciones de liderar. A diferencia de mi ley, no es un empleado, sino que intenta formar parte del sistema económico mundial. Como empresario, como representante, como digo siempre, de la organización global más importante, simbólica, que es la FIFA. Digo, son distintos posicionamientos hacia esto y distintas formas de construcción. Lo que pasó ayer, que para algunos por ahí se creen que no sirve para nada, que es una movida más de la derecha, y fácilmente se sacan ese tema de encima, chicaneando con Macri, como si no fuera un líder de la derecha argentina y transnacional también. Ayer apareció. Hizo un discurso de consignas liberales, estuvo media hora hablando, no se trabó tanto como en otras épocas, seguramente estará mejor coachado, porque lo que hace la derecha es mejorar su formación, su formato, sus presentaciones, sus performance. No hay que subestimarla. Desde la soberbia a veces del progresismo, dicen, no, es un tarado, si un tarado era mi ley, ganó otro tarado, es Macri, ganó. Y ahora tenemos ya instalados en el panorama político electoral a Macri con un pro que corre por derecha y por izquierda a mi ley de común acuerdo. Fíjense lo que es esto. Tuvieron una reunión de varias horas y después salió Macri a hacer el discurso que hizo ayer, que para mí fue muy prolijo, lleno de mentiras, como siempre, pero a ellos nunca se las ingenien, son importantes por decir verdades, pero sí por decir mentiras y clichés que pegan en la gente, que pegan en el electorado. Entonces Macri ayer salió y se puso en su lugar. ¿Qué dijo? Muchas cosas, pero entre otras, mi ley no puede gobernar solo, está haciendo muy bien, su proyecto lo compartimos, pero necesita más cuadros y necesita gobernantes. Y nosotros tenemos más cuadros gobernantes en todo el país, tenemos equipos de trabajo. Y esto es lo que uno sabe que le falta a mi ley. A ver, le faltaba a Néstor Kirchner cuando asumió, y no estoy comparando tonterías. Sube Néstor Kirchner, no estaba preparado para gobernar, y se monta bien, con inteligencia y asumiendo un liderazgo, sobre el sector dualdista, por eso se queda en el gabinete con un gabinete que va desde la baña en Economía, y ahora no me voy a acordar, al Ministro de Defensa, toda la estructura de Dualde. Kirchner se queda y sigue gobernando con esa estructura, hasta que después, bueno, fue de alguna manera, con los leales a su política, con la construcción, con quienes nos acercábamos y fuimos recibidos en distintos niveles para participar, de lo que fue el kirchnerismo. Sí, que era un conglomerado también polifacético de sectores peronistas, de izquierda, progresistas, y todo lo demás, pero en un primer momento no tenía estructura propia. Lo mismo, sabemos y lo vemos, más allá de los disgustos que nos produce todos los días, mi ley no tiene equipos, por eso va armando, y lo que sí dice Macri, subrayó ayer, él tiene 20 años de construcción, el PRO tiene 20 años de construcción, y tiene cuadros para aportar a la gobernabilidad. Rechazó la fusión entre el PRO y la Libertad Avanza, porque él sabe que tiene más estructura Macri que mi ley. Entonces va a haber una presentación, lo que fue ayer fue una presentación, de los grandes grupos económicos, lo que yo denomino la clase capitalista transnacional, de los grupos económicos y financieros mundiales, que están gobernando en la Argentina, en prolijar un poco la cancha, y que aparezca, por un lado, mi ley, que ellos lo necesitan para que sea su vocero más descarnado de lo que ellos quieren, con la desaparición del Estado de Bienestar, con la anulación de los derechos de los trabajadores, con la desindustrialización, con la extranjerización, ese es el proyecto, a través del extractivismo, digo, ese es el proyecto que tienen la clase capitalista transnacional, y que, si le sale, le sale, si no le sale, no le sale, pero, digo, para aquellos que dicen que mi ley se cae en un mes, en dos meses, en tres meses, en seis meses, veamos cómo se mueven los poderes reales para sostener eso, de alguna manera, y creo que la aparición de Macri ayer, lo testifica, algo que comenzó, como decimos siempre, con Martínez de Hoz, antes con Rodrigo, en el 75, con Martínez de Hoz, en el 76, con Felipe Cavallo, que llevó todo desde 1989, con el triunfo de Menem, hasta el 2001, después de la caída de De la Rúa, y lo que fue Macri. Digo, hay una, así como nosotros decimos a veces rápidamente, San Martín, Rosas, Perón, bueno, ellos van haciendo también su historia, y una historia en la que tienen retrocesos, pero esos retrocesos son mínimos. El Estado capitalista, en la etapa de la financiarización, se consolida lo que necesitaba, y necesita es consolidarse políticamente, porque necesita por ahora seguir haciéndolo con votos, jugando esa, que pagan menos costo que cuando hacen un golpe militar, como intentan, o una guerra civil, como intentan hacer en Venezuela. Gracias por ver el video.